¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo el Wrap Up del mes de noviembre. Tengo que deciros que este vídeo lo estoy grabando a unos días antes de terminar el mes, pero ya os lo voy a hacer porque realmente en los últimos días del mes los voy a aprovechar para leer la lectura conjunta, que voy realmente mal, de El gabinete de las maravillas de Mr. Wilson, que debo un vídeo sobre el club de lectura de Bogui, así que cuando lo termine ya os hablaré de esta novela en el vídeo resumen. Así que os voy a traer las lecturas que he hecho durante este mes. Empecé el mes, el 1 de noviembre, celebrando Halloween con la máscara de Dean Comte. Elegí esta novela porque era la más cortita que tenía del autor, de las que tengo en la estantería, y pensé que de alguna manera en un par de días me lo leería y lo disfrutaría totalmente. O sea, el primer capítulo de esta novela es muy muy parecido a un relato que he escrito yo este año, la idea de la historia. Por eso entré totalmente en la historia, de verdad, o sea, este hombre, no sé cómo lo hace, pero no sé, hay algo que me llama de él, siempre me atrapa. Y disfruté muchísimo con la novela, siempre me gusta mucho cómo escribe los personajes, de las cosas que habla, mientras te está contando una historia de miedo, pues va metiendo otras preocupaciones y otras cositas que tienen las personas. Y bueno, lo único que no me ha gustado de esta novela es su final abrupto, ¿vale? La novela termina con un final abierto, con un plot twist, por así decirlo. No tanto un plot twist, pero pensé, ¿me faltan páginas? Me faltan páginas. O sea, en otras novelas del autor siento que sus finales son mucho más macerados, explicados, el ritmo es como más homogéneo, ¿vale? Aquí me ha gustado mucho porque no dejan de pasar cosas, pero realmente, o sea, el momento final para mí, la escena final no llega. O sea, yo, a lo mejor también ha sido un poco, pues, la idea que yo estaba agarrando en mi cabeza, no, pero pues los personajes van hacia una situación y yo pensaba que todo se iba a desarrollar en la parte final en ese lugar y al final es como que llegan y se acaba, ¿vale? Y me quedé un poco como, Dean, por favor, me has dejado aquí a medias de la historia. Entonces, por esa parte me ha dejado un poco choc, pero realmente, o sea, no me ha gustado porque hubiese leído otras 300 páginas de esta novela. Seguimos con El año de las brujas de Alexis Henderson. Esta fue la lectura elegida por mis mecenas de Patreon para leer en noviembre. De hecho, ellos ya tienen una reseña en el Patreon. Me ha gustado muchísimo, muchísimo y mira que las expectativas eran altas, que las personas que me lo recomendaron, me lo recomendaron muy, muy fuerte. Por ejemplo, Jenra, a la que echamos mucho de menos aquí en YouTube, pues me lo recomiendo muchísimo, la gustó muchísimo. Conseguí la novela, además, de segunda mano. Fue como, estaba ahí, parada para mí. Y la verdad es que he disfrutado muchísimo. Os la recomiendo 100%. Si queréis leer una novela de brujas bien contada, leer El año de las brujas. Y saber que es la primera novela de la autora. O sea, guau. Seguimos con una antología de relatos. Por culpa del Festival 42 y sobre todo por culpa de Mangri y de Laura, me compré Dioses pequeños... No, perdón. Pequeños dioses y otros cuentos blancos de Tim Pratt. Esta novela la tenía mi lista de deseos desde que vi la reseña... Bueno, leí la reseña de Mangri. Mangri es un gran amante de Tim Pratt. De hecho, él le presentó en el festival. Se le veía súper feliz de poder hacerlo, de estar con el autor. Y pues lo tenía pendiente desde entonces. Pero cuando iba a las librerías, incluso en GigaMesh no lo encontraba. Y sí que lo podía haber pedido online, en plataformas y tal, pero yo no quería comprarlo así. Entonces, bueno, pues lo acabé comprando en el festival. Además, me lo firmó el autor, ¿vale? Yo con cara de panfila, en plan, ¿qué te digo si no te he leído todavía? O sea, estuve a punto de decirle no he leído ningún libro tuyo, pero me has caído tan bien que me he comprado el libro para empezar a leerte. Pero mi inglés, very bad. Así que, nada, me quedé así. Hi. Y ya está. Thank you. Bye. De ahí no salí. Qué vergüenza, qué vergüenza. Bueno, lo he amado mucho. Me ha gustado muchísimo. De verdad, me ha transportado mucho a los relatos de Nel Gaiman. Ya sabéis que Nel Gaiman es como mi baremo a medir, ¿no? De ciertas lecturas y de verdad lo he disfrutado muchísimo. Le he puesto notazas. El último relato que se llama Sueños imposibles. Magri me dijo, te va a encantar y efectivamente le he puesto un 10. Me ha flipado. Ganó el Hugo a relato corto, no recuerdo qué año, pero lo recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Seguí con un thriller que es el último thriller que me quedaba por leer de la autora Ruth Weir En un bosque oscuro, que de hecho creo que es de una de sus primeras novelas y me ha gustado muchísimo. Sé que es una novela que, pues, hay personas que no les gusta nada y otras que mucho. Hay variedad de opiniones. Yo la he disfrutado muchísimo. Me ha gustado mucho la ambientación. Me ha gustado mucho el tratamiento de los personajes porque tenía como muy reciente la serie de pequeñas mentirosas y realmente este grupo de amigas me ha recordado mucho. Tenían unas dinámicas parecidas y la verdad lo he disfrutado mucho. Trata otro tema que creo que en La Chica Perfecta lo ha perfeccionado. Creo que La Chica Perfecta es como una mezcla, un perfeccionamiento de En el bosque oscuro y Juego de mentiras. que Juego de mentiras no me gustó tanto. Creo que es el que menos me gustó. Pero este lo he disfrutado mucho. Y por último, por fin, he empezado a leer a la Pili. Para mí es la Pili ya, ¿vale? Pilar Pedraza. En el último festival, bueno, si visteis en el book haul, Laura me regaló otra novela de la autora y ya tenía cuatro y era como... tengo que empezar a leerla ya. He empezado por Mystic Topaz que en realidad es una antología de relatos pero realmente se puede leer como una novela. O sea, yo lo he leído como una novela. Son relatos que ella estuvo publicando en una revista, creo que fue, y después los pusieron todos en... los recolectaron en esta publicación. Y pues bueno, nos va contando la historia de la dueña y la dependienta de Mystic Topaz. De hecho, nos lo va contando la dependienta de Mystic Topaz, Geles. La dueña se llama Delirio, fan total. Y bueno, es una tienda esotérica y me ha gustado mucho porque al principio pues parece realmente una historia de ficción pero contemporánea, ¿vale? O sea, de ficción pero que no tiene elementos fantásticos, ¿vale? Pero poco a poco esos elementos van apareciendo dentro de la historia y me ha gustado mucho cómo se va ampliando poco a poco. La he disfrutado muchísimo así que pues otra fan de Pilar Pedraza y voy a seguir con la Pili a leer, venga. Creo que el siguiente ya sé cuál voy a leer. Pero bueno, ya os lo diré que ya sabéis que he tardado mucho en empezar a leerla y ahora no quiero yo envalentonarme. Y hasta aquí mi grab-up de noviembre. Espero que os haya gustado. Contadme qué habéis leído este mes, si alguno de los libros que he leído este mes lo habéis leído y qué os parece. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!